Entonces que andamos viendo Mira Miren que bonitas se ven las plantas Vamos a ver las de allá, lo sé Ay caray, ¿y estas por qué las tiraron? Mira nomás, que bonitas se ven Mira, mira Rosy, ay mira Miren que bonito sembradío de De manita de león Que bonitas se ven las tradicional flores De los días de muertos, miren Miren acá El sembradío es muy grande Que obo Para que la llegada de nuestros fieles difuntos Ya la andan cosechando, miren Que bonitas Aquí en nuestro pueblito en Guanajuato Ahorita les vamos a hacer la compra a los señores Que bonitas se ven Se les dio bonita su cosecha Bueno Vámonos Un rato por aquí entre las flores